Bueno, quiero estrenarles una canción que se llama El Jardín de los Sueños. El Jardín de los Sueños Salta entre los tiempos y las vidas van, se esconde y aparece tantas veces que nadie sabe bien cómo nos crece. La esperanza es paz y es la ternura, la ternura y es el amor de un niño que amanece y va. El pecho que lo espera, una caricia. Un jardín de los sueños, una risa. Vamos chicos, vamos pibes, vamos locos y gamines, vamos. Que la paz está en nosotros. Vamos todos a cuidarla, a quererla y trabajarla. Que la paz somos nosotros. Mientras la tierra gira y va pariendo, va pariendo y las miradas miran siempre lo que pasa y cómo pasa. Y el amor es el amor cuando se ama. Y somos la ilusión y muchas patrias y una patria. Reboleando la suerte como escobro en los hombros. Que alegría extraña y que agonía cada día. La esperanza es simple, como el amor. Como el pan en la mesa de la casa. Vamos chicos, vamos pibes, vamos locos y gamines, vamos. Que la paz está en nosotros. Vamos todos a cuidarla, a quererla y trabajarla, vamos. Que la paz somos nosotros. Vamos chicos, vamos pibes, vamos locos y gamines, vamos. Que la paz somos nosotros. Que la paz somos nosotros. 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 Gracias por ver el video.